¿Aprender de la Biblia mientras juegas en tu celular? ¡Pues sí, es posible! Hoy te traigo una lista con 5 juegos cristianos que debes probar. Pondrán a prueba tu conocimiento bíblico, te permitirán conocer un poco más sobre la vida de los grandes héroes de nuestro pasado y lo mejor de todo es que son gratis. Y por número 1 Bible Run En este juego tendrás que escoger a un héroe bíblico con el objetivo de participar en una carrera e ir recogiendo objetos para sumar puntos. Antes de iniciar aparece un video animado que revela una parte de la historia del personaje. Una vez que logres terminar la carrera, conocerás otra parte de la historia de este personaje y desbloquearás el acceso para correr con nuevos héroes de la Biblia. David, Jonás, Sansón, María, entre otros. Y por número 2 ¿Cuánto sabes de la Biblia? Es un juego de preguntas basadas en la Biblia. Acto para niños, jóvenes y adultos. Acá pondrás a prueba tu conocimiento y al mismo tiempo te ayudará a memorizar versículos bíblicos con el fin de estudiar la Biblia en tus tiempos libres. A diferencia de otros juegos cristianos, este se caracteriza por hacer las preguntas en forma de adivinanza, lo que hace que sea aún más divertido. Y por número 3 En busca de Jesús Si te animas a jugar este, tendrás la oportunidad de protagonizar a Eliak, un joven que está buscando a Jesús para que su hermana Sara sea sanada de una terrible enfermedad. En el proceso tendrás que recorrer todos los lugares en los que Jesús estuvo, como Galilea y Samaria. A su vez, tendrás que resolver diferentes minijuegos y preguntas que seguirán haciendo más difíciles conforme avances de nivel. Y por número 4 Moisés, guerrero de libertad. La historia de Moisés, contada de forma muy divertida, abarca desde su nacimiento y termina con la salida de la esclavitud del pueblo judío. Para avanzar en la historia, deberás superar distintos minijuegos que te darán una idea más clara de lo sucedido en aquella época. Lo más interesante de este juego es que todo lo que recaudan a través de publicidad es donado a organizaciones que difunden el evangelio en lugares donde es difícil llegar. Así que ya tienes una razón para ver los anuncios que aparecen. Y por número 5 David y Goliath Lo he dejado de último ya que no es un juego donde aprenderás absolutamente nada de la Biblia, pero me ha parecido fascinante por lo entretenido que es. En este juego tomarás el papel del rey David y tendrás que ir venciendo a tus enemigos al puro estilo de Mario Bros. a medida que avances de nivel y acumules monedas podrás desbloquear el personaje de Goliath. Es ideal para cuando estás fuera de casa ya que no requiere de conexión a internet. Bueno amigos, quien te habla, Joan López, somos Vida Cristiana 777. Deseo de todo corazón que te haya gustado este top 5 de juegos cristiana. Así que nos vemos en un próximo video y comenta cuál es tu favorito. Dios te siga bendiciendo. Gracias por todo.